Saludo con mucho agrado a quienes hoy nos acompañan en este panel, a mis compañeras legisladoras, a las expertas que hoy nos acompañan también, y amigas y amigos que nos siguen desde las redes sociales. Y saludo de manera muy particular, muy especial, a mi compañera, la diputada Lorena Villavicencio, a quien felicito por esta iniciativa de presentar este informe Violeta, Inventario de Acciones Legislativas a Favor de las Mujeres, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales como legisladora. Para comenzar con mi participación en este panel denominado Los Claroscuros de la Justicia en México, Impunidad contra Violencia, me gustaría establecer a manera de introducción que la violencia de género es un mal generalizado que ha existido durante mucho tiempo en nuestro país y que durante los últimos años se ha visibilizado con mayor fuerza. Y como todo problema estructural y sistemático irradia a todos los ámbitos de la vida pública de nuestra sociedad y los ámbitos de procuración e impartición de justicia no son la excepción. En diversos casos que se han hecho públicos y que podemos identificar por los nombres de las víctimas, ha quedado de manifiesto la existencia de problemas graves, como la falta de capacidades para una correcta investigación de delitos cometidos en razón de género o relacionados con alguna forma de violencia contra las mujeres. Las distintas barreras de acceso que tenemos las mujeres para ejercer el derecho de acceso a la justicia entre otros y por otra parte diversos ordenamientos normativos de carácter civil y administrativo aún conservan resabios de una perspectiva del derecho en el cual las mujeres estamos invisibilizadas. Desde la existencia de conceptos jurídicos que resultan discriminatorios contra las mujeres hasta la permanencia de procesos que no consideran circunstancias especiales que resultan desfavorables para las mujeres. Y hay muchos ejemplos claros de legislaciones que aún no se han ajustado a una nueva época donde las mujeres tenemos un rol protagónico en la toma de decisiones y en diversos aspectos de la vida pública en nuestro país, pero que sobre todo no se han ajustado al reconocimiento cabal de los derechos y del reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Con estas consideraciones como punto de partida, en la Comisión de Justicia, de la cual es integrante nuestra compañera Lorena Villavicencio, hemos logrado construir consensos para impulsar reformas a distintos ordenamientos que tienen como objetivo común eliminar barreras o figuras que resultan discriminatorias para las mujeres. Y lo anterior acorde también con las disposiciones de los artículos 2 y 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, que disponen la adopción de medidas de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra las mujeres. Y la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombre y mujer. A continuación haré de manera muy general algunas de esas reformas, porque bueno, el tiempo no nos da, pero por ejemplo está la reforma para tipificar como delitos las decisiones en razón de género, que fue una propuesta que suscribieron todos los grupos parlamentarios y que finalmente se pudo dictaminar también la persecución de oficio de los delitos de violencia familiar, que también es una problemática que tiene aparejada una compleja demostración de violencia de género y que está muy enraizada en nuestra sociedad lamentablemente. También uno de los temas muy importantes fue la tipificación como delito de violencia política en razón de género. Aquí pues coincidimos con la Comisión de Igualdad que mientras ellas estaban legislando toda la parte electoral de la violencia política, nosotros pues generamos esta tipificación penal que por algunas circunstancias de trámite legislativo finalmente no corrió la suerte de la primera iniciativa, pero finalmente quedó regulado en el Código Penal la violencia política en razón de género. También la cancelación de beneficios preliberacionales en delito de feminicidio y de violación. Y pues hay un gran esfuerzo que llevamos a cabo también en un grupo de trabajo que encabezó la Comisión de Justicia sobre la homologación del tipo penal de feminicidio. Es un esfuerzo para generar que a partir de un establecimiento de aquellas características que tendrían que modificarse en el Código Penal Federal, se pudiera insistir con los congresos de los estados para que avanzaran en generar un tipo penal homologado, no desde el Código Penal único, que es un tema que está todavía pendiente y que no sabemos cuándo se vaya a dar, sino para empezar con un acuerdo entre las distintas legislaturas locales para que esto avance. Y en estas reformas un papel muy importante pues lo tuvo la diputada Lorena Villavicencio que encabeza la Subcomisión de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres. Es pues alguno de los datos que yo pudiera compartir con ustedes de lo que hemos hecho, porque la impunidad es un cáncer que afecta severamente a todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país, pero que como la mayoría de los problemas estructurales afecta con mayor rigor a las mujeres y bueno, una nación que permite que se violente e incluso se prive de la vida a las mujeres no puede ofrecer un futuro promisorio para las generaciones futuras. Por ello, celebro que con la presentación de este informe Violeta sigamos visibilizando la urgencia de atender esta causa desde todos los ámbitos del Estado mexicano y así estemos dando un paso significativo para enderezar el rumbo de nuestro país, para comenzar a ser una sociedad que proteja efectivamente a las mujeres y que reconozca y viva realmente la igualdad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Pilar Ortega. Gracias.